3, 2, 1 te estrangulaste a vos mismo hasta un punto en el que te infravaloraste sentís que sos un estandarte cuando sos el estropajo de esa parte ay pero dalo por efecto me estrangulo tanto que ahora la soga no me hace efecto así que yo todos los beats te mancho es glitz o glitz gran cagándote bien a ganchos bienvenido a la grieta del invocador o esta es la grieta del rapper acá gana el mejor guacho acá yo soy un veloz y rapto veloz y apto en los ritmos siempre me adapto un adapto, un adeptus, un arconte, un geninpa, voy a buscar todos los elementos siempre soy el quinto en los boombas, lo más correcto, el quinto elemento del hip hop en rap perfecto tiempo, bala vuelto, un aplauso llegó Ovenheimer, filosofando por The Schopenhauer, acá te pongo claro todas las cosas no soy el Ovenheimer pero pensaste que esto era como Barbie viendo mi batalla y color de rosa bienvenido a la grieta del invocador donde lastimosamente siempre toca con un top guachos como mierda le suben el nivel al bot, solamente puedo confiar en el technical support si, era la grieta y te lo digo en vivo vos seras top pero yo jungla entre bien en sigilo y ahora mírame soy la revelación de años por lo menos de la provincia metiéndote todos los daños hay una barra guacho en la que tenés razón Ovenheimer y Barbie fui un éxito en Japón con daños colaterales que no sanaron hasta hoy si, si no está el mismo de Japón, Ovenheimer, yo Tom y Jenny, seremos el mismo actor pero no el mismo factor, si te cago a factos, seré el que enlato los contactos te mata vos guacho, vos como Tomy Shelby, acaso te viste, deberías ser Tomy Shelby ya estás grande para Twitter guacho, sos un viejo triste si, triste, pero tan la hecha angreta no te preocupes cuando te lleve una mano negra la culpa en la batalla, a ver que más da la talla los piqui blind en la cara de talla guacho, bota, no te banco a mí no me llega una mano negra me va a llegar un maletín negro con un guante blanco diciendo guacho, lo que estabas esperando tiempo, un aplauso para todos los competidores estaba re conformista era bueno, están listos si me acompañan gente, a la cuenta de 3, 2, 1 pasa Frost, un aplauso para Blitz ganó el conformista pedazo de puto pedazo de puto